hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal hoy vamos a estar comprobando un hack de brookhaven primero lo que van a hacer el primer paso es irnos acá acá al cine entonces yo voy a ir rápido ahora sacamos esta caja y si ven todo esto entonces vamos a sacar esto lo prendemos incendiamos y después tiene que sacar uno de estos niños ahora cuando se bogue es cuando ya está entonces esto es aquí habría se está ya se está huyendo y estoy seguro ahora vamos a sacar si estamos cinco veces uno dos tres cuatro cinco ok vamos acá y ya va a saber lo que va a pasar tres dos uno toma toma entonces este hack se los recomiendo mucho para ir más rápido a las a la ubicación que ustedes quieren y ahora ya no sé cómo salir de aquí entonces yo les recomiendo mucho que prueben este hack porque es muy impresionante pues hasta que llega este vídeo de probando este hack este hack es completamente verdadero espero que les haya gustado que les haya servido y nos vemos hasta la próxima chao